Nuestros logros en 2017 Con el fin de prestar servicios financieros al sector agropecuario y rural, en el Banco Agrario de Colombia nos preocupamos por conocer las expectativas y necesidades de nuestros grupos de interés. Para dar respuesta a estas necesidades, gestionamos tres pilares estratégicos. El bienestar de nuestros colaboradores es la base para ser el principal aliado financiero del sector rural. Por eso, trabajamos por mantener un talento humano, competente, comprometido y satisfecho. En 2017 logramos Promoción de 627 colaboradores, alcanzando un índice de promoción del 60%. Nivelación interna con base en criterios justos y objetivos, de acuerdo con la antigüedad, el nivel de educación y el desempeño. Nivelación de salarios con la media del mercado que favoreció a más del 53% de los colaboradores. Capacitar a 6,636 colaboradores a través de la ruta del conocimiento. Definimos nuestra marca empleador. Juntos sembramos con orgullo, que unifica nuestra identidad en cuanto a la forma de pensar, sentir y actuar. Con estas acciones, alcanzamos un indicador de ambiente laboral de 72,4, mejorando 1,7 puntos respecto a 2016. Te invitamos a conocer más sobre nuestro Banco Agrario de Colombia en el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2017.